Recorded live at PodFest Berlin, supported by WonderTax. Tax returns made easy. A ver, que se escuche la gente que está ahí del otro lado para que se note que es en vivo. ¡Eso! Como en cada episodio, mi nombre es Luardo y lamentablemente esta vez no se encuentra Benji conmigo, pero tengo a dos invitados súper geniales. Dos de ellos ya han estado en el podcast. Uno de ellos es Manuel Soria, o mejor conocido como Totonch, en las redes sociales. ¿Cómo estás? Bien. Pensé que iba a estar más nervioso. La verdad que bien. Estoy muy bien, muy tranquilo. Hay público acá. No suele hablar en público y pensé que iba a estar peor, pero estoy muy bien. Sí. Es un poco extraño porque no tienes esa intimidad en la que grabamos siempre. Entonces hay un momento en el que estás grabando y de repente te olvidas de que hay cámaras y que hay micrófono y entras. Y en este momento, no sé en qué momento puedo olvidarme de que hay gente o en el momento en que puedo sentirme cómodo cuando sé que hay alguien observando. Yo sé que me puedo editar. Eso es lo que me modifica ahora. Ahora yo sé que lo que diga, si bien hay cámaras grabando, que la voz lo vas a editar, pero hay gente que está acá viendo en vivo y eso como que… Si dices algo malo, no se les va a olvidar, quizás. Y tenemos también a otro invitado también que tuvimos hace un año exactamente y tuvimos en aquel entonces una conversación muy interesante y es uno… Hay uno de los clips que subí a YouTube que es de los que se ha vuelto más virales porque hablamos de temas muy interesantes sobre la vida nocturna de Berlín. Y bueno, recuerdo ese episodio cuando nos trajo mezcal y unas quesadillas riquísimas. Diego Serratos, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todas y todos? Muchas gracias. Gracias por la invitación. Estoy muy feliz. Muy feliz de hacerlo en vivo con ustedes. A mí la verdad es que sí me encanta que me estén viendo, así que… Estás de acuerdo. No me pone nervioso para nada. Y se me hace además un día muy especial. Me alegra mucho que en el marco del PodFest tengamos la oportunidad. Ya vimos también antes a nuestros hermanos también de la vida de nosotros, que fue genial. Y quiero felicitarlos porque realmente ustedes son los creadores de contenidos que en mi caso me toca aplaudir, me toca agradecer y felicitar porque además toman en cuenta todos los temas, a las diversidades también per se y eso es muy importante el día de hoy en una ciudad sobre todo como Berlín o para la comunidad hispana en Europa en general, ¿no? Sí, es interesante también cuánta gente… Trato de imaginar cuánta proporción aquí de la gente hispana hay en este festival porque la mayoría de gente allá afuera solo habla inglés y han de pensar qué son estos locos que están hablando este idioma extraño, ¿no? Pero ha sido muy interesante y sí, prepararon muy bien los chicos de la vida de nosotros, que también son otro podcast que habla de las experiencias de acá. Y la verdad estoy muy agradecido porque ustedes dos dijeron, bueno, vamos a hacerlo. ¿Qué ha sucedido contigo? Lo último que vi es de que, bueno, para los que no saben, él salió en un comercial de la S-Ban. ¿Cómo fue eso? Sí, mi querido Eduardo, realmente nos vimos justamente hace un año, hace un año, imagínense, estaba pensando ayer, en diciembre después caí dos meses en el hospital sin poder caminar, 36 kilos después me puse rubia natural. ¿Por qué estuviste en el hospital? Me estuve a punto de perder el pie, imagínense, el pie por un accidente, cuídense mucho. O sea, lo que también es subestimar el tema de la salud, ¿no? O sea, yo tuve un accidente, estaba de vacaciones, estaba disfrutando las pocas vacaciones que mi esposo y yo tenemos a veces al año. Estábamos en el mar Báltico, en el Ostsee, y realmente fue una pequeña herida con una maleta que se me cayó sobre el tenis. Entonces, la ignoré y bueno, se hizo debajo de una sepsis, entonces ya se estaba gangrenando mi pie, tuvieron que quitarme una operación muy complicada, o sea, seis operaciones, bueno, aquí estoy. ¿Y tus tenis estuvieron bien? Porque bueno, sé que siempre usas tenis muy peculiares. Ya puedo volar, ya puedo usar, imagínate, no poder usar zapatos locos dos meses, tres meses, pero ya muy feliz. Y sí, un año, ve todo lo que puede suceder cambiando el ritmo de vida. En ese momento trabajaba para una oficina de arquitectos e ingenieros y ahora estoy empezando también con mi carrera en trabajo social. Decidí a mis 39 años empezar una nueva carrera universitaria, un nuevo bachelor en trabajo social. Y también entrar a trabajar a un cine, a limpiar salas y a vender boletos y a vender palomitas, mientras trabajo en mis otros proyectos. Así que sí. ¿Y tú cómo has estado? Bueno, estamos haciendo contenido últimamente juntos, así que… No, yo muy bien, la verdad que también como Diego cambió un poco. Yo soy de profesión fotógrafo, realizador visual y este año cambié para ser barista. O sea, trabajo en una cafetería, que es algo que me costó un poco al comienzo, cuando decidí como cambiar de rubro, porque en mí lo sentía como dejar algo que ya venía haciendo durante muchísimo tiempo y reinventarme en algo nuevo y trabajar al público en vivo, digamos, con gente. Nunca lo había hecho. Y la verdad que estoy enamorado de mi trabajo ahora. La verdad que es trabajar… Acerca fue tu pasión. Claro, sí. Descubrí una nueva pasión y descubrí que me gusta mucho trabajar con la gente. De hecho, haciendo fotografía o video, lo que más me gustaba era trabajar cara a cara con las personas, hacer retratos, sacar algo de esas personas, algo lindo. Y ahora con la cafetería también descubrí que es un poco muy similar eso de darle algo a la gente y tener una respuesta también de las personas. Y no, la verdad que muy contento con mi trabajo de barista y también algo que me permitió la ciudad esta, de reinventarme, de darme la posibilidad de hacerlo. Súper bien. El día de hoy tengo, bueno, tengo un tema en mente y se los había yo platicado, les había dado propuestas a ellos, pero no sé si estaban listos para hablar de ese tema, pero aún así a mí me gustan los temas provocadores, temas que nos hagan pensar. Y hoy estamos en 14 de octubre, el cual son dos días después del 12 de octubre. ¿Sabes qué es el 12 de octubre? Para nosotros los latinos es un día muy importante, ¿no? Es el Día de la Raza, lo llamamos en México, el Día de la Raza. Después de, prácticamente el inicio de la colonización hace mucho tiempo. O el Día de la Caída. En Argentina no se llama más el Día de la Raza, se llama, Pedro, ¿cómo se llama el Día... El Día de la Diversidad Cultural. Mira qué políticamente correcto se oye así, ¿no? Unos cuantos años, sí. Día de la Diversidad Cultural. No sé, igual Día de la Raza, no sé, mal. En España le llaman Día de la Hispanidad, creo, ¿no? Sí, ¿no? Creo que lo hagan, sí, la verdad lo generalizaron también. Me parece más lindo también eso. Sí, sí. ¿Tú piensas que es algo que se deba de celebrar? ¿O es algo que en México deberíamos olvidar o en Latinoamérica? Guau, sabía que me iba a venir con un tema complicado el día de hoy, ¿eh? Porque de verdad no nos preparó. Pero Ra, sabe que yo hablo de todo. Así que, la verdad, sí, me parece... Es que, a ver, vivimos el aquí y el ahora. Me parece muy importante reflejar y pensar el aquí y el ahora. Claro, lo que pasó nos ha llevado al día de hoy. Y todo ha sido difícil y complicado. Pero hablando como cultura, como gente hispana que somos, para empezar, no podríamos interactuar entre nosotros, ¿no? Si nos hubiéramos quedado cada quien con su propio dialecto, con su propio lenguaje. Y claro, bueno, en un mundo tan aprisa en el que estamos, sí me parece importante, sí me parece un tema de actualidad, preservar y también irnos un poco hacia las raíces de cada uno de nuestros países, porque tenemos gente y cultura muy importante, ¿no? O sea, en nuestro caso, toda la cultura precolombina, pero... Pero no crees que sería el lugar un día de pensar en celebrar esa unidad mejor, un día de reflexionar sobre los estragos y las consecuencias colonizadoras que se fueron generando y que forman parte ahora de la sociedad que tenemos y reflexionar en por qué hacemos las cosas que tenemos o por qué ese sistema de castas que aún tenemos en Latinoamérica, que son, digamos, hereditarias del sistema colonial que se fue impuesto. ¿Cómo lo...? ¿Tú qué piensas? Me parece que está bueno celebrar la diversidad, como justamente se llama en Argentina. Me parece que está bueno, porque en Argentina, bueno, también tenemos, como en México y en todas partes de Latinoamérica, mucha diversidad. Me parece muy interesante celebrarla, sin olvidarnos qué es lo que pasó también, de dónde venimos. Pero bueno, un poco como decía Diego, justamente. Por mí es una parte de... Entra mucho en conflicto conmigo porque digo, sí, vamos a celebrar. Pienso, para mí es más como algo de... Vamos a, en realidad, a pensar, a reflexionar en qué significó eso. Por otro lado, pienso de que... Por ejemplo, muchos critican de que España, y sobre todo a veces la derecha, celebra mucho ese día hablando de un orgullo español, con el cual también olvidan de la crueldad con la que se efectuó en aquel entonces. Sin embargo, Europa y España, por otra parte digo, pueden celebrarlo porque Europa en aquel entonces, o si no hubiera sido por el descubrimiento de América, se hubiera muerto de hambre. Teníamos de que, si tenían una sequía, la gente se moría de hambre porque el trigo es una de las, como digamos, crops de las... ¿Cómo se dice crops en español? ¿Trigo? No. Plantaciones. ¿Ceníado o plantilla? Las cosechas. Sí, es muy sensible. Sin embargo, llegan a América, descubren que allá existe el maíz, que allá se tienen las papas o patatas, y esas dos son sumamente flexibles, se adaptan bastante al clima, y cuando traen eso, por ejemplo, los irlandeses, los ingleses, su comida es a base de papas, los alemanes, los países nórdicos, dejan de, en ese punto, de depender de una cosecha tan delicada, y tienen una forma de sobrevivir, porque las papas crecen por sí solas, es una cosa que se reproduce por sí sola, y sin embargo, también otras cocinas de las cuales estamos también bastante, que son celebradas en el mundo, como la comida italiana, que sería la comida italiana sin los tomates, que vienen de América, que sería la pizza sin la salsa, que sería, los españoles tienen este pan, que usan con ajo, y luego, y con un tomate, que nada más le hacen, en ese aspecto yo pienso que, bueno, pueden ellos celebrar, pero esa es la parte de la, ok, la importancia de, haber sido descubierto, pero lo otro es lo que pienso, ¿debió haber sido de esa forma, o no? ¿Tú qué? Uy, qué fuerte, no sé qué opina la gente que está aquí con nosotros, pero la verdad es que, ay, nos está poniendo aquí en una mesa de disyuntivas, me parece interesante, yo la verdad es que sí lo veo como un punto de celebración, pensando en el aquí y el ahora, claro que no me, o sea, sí tenemos que pensar cómo sucedió, estamos justamente en una semana, en unos días muy fuertes, en la actualidad de la política exterior, o la política mundial y global, no me gusta meterme mucho en temas de guerra y demás, porque finalmente también son muchos temas de credo y de cultura, entonces, yo lo que sí aplico siempre es el tratar de entender los artefactos culturales, yo soy gestor cultural, por cierto, estudié aquí en Berlín gestión cultural, entonces, lo que yo me enfoqué siempre fue en la historia del arte, y sobre todo la gastronomía, para mí sí es muy importante celebrar eso, o sea, yo sí creo hoy que es muy interesante celebrar lo que la colonia, como le podríamos llamar hoy, trajo para el mestizaje, o sea, para el mestizaje gastronómico, para el mestizaje cultural, en todos los artefactos, o sea, en la literatura, en la música, en las artes aplicadas. Bueno, en muchos de los trajes tradicionales, que por ejemplo vemos en México, no sé cómo sea en Argentina, pero mucho, es un traje tradicional, que muchos lo ven como, oh, es indígena, pero en realidad, es más como andaluz, o con algunas influencias gitanas, significa de que no es completamente, digamos, folclóricamente mexicano, ¿no? Claro, es parte de esa mezcla, ¿no? Sí, pero eso es lo que justamente me parece interesante, hace poco estaba justamente viendo vestidos, y también si te pones a ver piezas de Hungría, a Rumanía, etcétera, etcétera, los ves, ¿no? Es de nuestros textiles, también en Argentina hay muchos, muchos vestidos así, pero bueno, volviendo al tema, sí me parece interesante pensar en el aquí y ahora, tu pregunta, tu disyuntiva, sí la entiendo perfectamente, y creo que es importante concientizar a las nuevas generaciones, sobre todo a nivel escolar, o sea, en México tenemos una situación muy incómoda a nivel escolar, lo que es la preparación académica, los libros de texto gratuitos que se dan en las escuelas, son una vergüenza, y creo que lo que tú estás platicando de esta parte de la historia, sí es importante darlo a conocer a las nuevas generaciones. ¿Cómo se vive ese tipo de educación? ¿Cómo se enseña? ¿Recuerdas? La verdad que no me acuerdo. Porque hoy en día, bueno, Argentina ahora está en un punto también un poco más nacionalista, con lo que es el candidato actual. Y bueno, ahora estamos en elecciones ahora, prontamente, y se está planteando, bueno, también como dos modelos distintos de país, uno más de derecha, y continuar con lo que se venía haciendo ante los últimos 15 años, más o menos. Es algo muy interesante, como es en, digamos, en Europa. En Europa la derecha es la nacionalista, y la izquierda es la liberal. En México es igual. La izquierda es la nacionalista, la derecha es la liberal. En términos económicos y de políticas, al final la derecha es siempre más conservadora, en términos de creencias, pero al final, en términos de cómo económicamente se comportan, se me hace siempre un contraste muy diferente, que a veces también como latinos, en Alemania a veces cuesta encontrar esa identidad política, porque aquí, cuando uno piensa en el, a veces uno de Latinoamérica viene y dice, nosotros queremos defender nuestra tierra, nuestros intereses económicos, pero eso no lo puedes decir en Europa. Cuando estás pensando bastante, digamos, de izquierda, de universidad, de la UNAM, que dices, vamos a defender los derechos de nuestro país, pero si dices, eso en Europa, eso en Alemania, se convierte en lo opuesto, se convierte en algo de derecha. Es que realmente hablar de muchos temas, no sé qué opinan, ahorita vamos a preguntarles a ustedes, pero sí me parece, o sea, yo por ejemplo, sí trato de tener el, súper cuidado de política, soy muy malo en política, eso sí tengo que decirlo, pero lo que sí me he dado cuenta, yo trabajo mucho con instituciones, de un lado, en mi labor activista, sobre todo para la comunidad LGBTQ, en los temas de salud mental, etcétera, etcétera, no, o sea, ni siquiera llegar al tema de la política, o sea, los temas de política, por eso me hacen tan sensibles, porque incluso en temas tan, para mí, normales, el día de hoy, tener que hablar de salud mental, o sea, estamos terminando, ahorita nos cerrieron, porque le eché spray a los micrófonos, ¿no? Entonces yo dije, qué rico, Manu dijo, huele a 2020, entonces, todavía tenemos la pandemia en mente, ¿no? Y lo que nos dejó, creo a muchos, es este tema de la salud mental, ¿no? De pronto, nos tocó, y creemos que apenas estamos empezando, cuando yo creo que es algo tan común, y tan del día, y digo, qué difícil es incluso hablar hoy de eso, imagínate, como tú lo dices, hablar de política también, aquí es súper, súper malentendido, ¿no? O sea, como tú lo dices, es cierto, siempre me malinterpretan en esos temas, y me van al lado contrario. Alguna vez me pasó a mí de que, comentando, y bueno, dándole un poco ahí de, de seguirle a lo de las, a lo del problema de la vivienda, lo que comentaba el podcast anterior, la vida de nosotros, lo difícil que se vuelve a conseguir vivienda, lo caro que es conseguir vivienda, y sin embargo, alguna vez, le comenté a un amigo, él es alemán, porque es muy sabido de que, muchos, oligarcas rusos, mafia italiana, chinos, millonarios, compran propiedades aquí, por la pura especulación. Yo pensé, ¿y por qué no prohíbe el gobierno a los extranjeros a comprar? Eso fue lo que dije. Y digo, pero eso es muy racista. Y dije, no, o sea, dije, los que ya viven acá no hay problema, pero ¿por qué los que viven fuera, pueden comprar, y especular sobre los precios, sí que tenemos pisos de 5 mil euros al mes, que están deshabitados, y que pertenecen a alguna asociación, o estructura empresarial, de la cual no podemos saber si es de China, de Rusia, de la mafia italiana, o mafia mexicana incluso. Y fue considerado mi comentario como racista. Y dije, yo pensé que no me estaba hablando algo de sentido común, de defender los intereses de la gente que vivimos acá. Hace poquito con lo que pasó ahora con estos activistas que se pegan al suelo, y ya saben de quiénes estoy hablando en la actualidad en Alemania. La última generación. La última generación. La última generación de estos chicos, bueno, personas que se pegan y que últimamente me pasó este tema, que esprayaron la Puerta de Brandenburgo. Y para mí, sobre todo, amando la cultura, amando la historia, y amando este país al cual pertenezco hace ya 20 años, y dos años, crecí desde pequeño en el colegio alemán. Entonces, mi cercanía con el arte y con la cultura alemana, pues me tiene un, le tengo un amor enorme. Y la verdad es que sí me enojó tanto, que creé prácticamente un comentario como el tuyo. Me atreví a poner, oigan, pues yo sí creo que necesitan casigarse muy fuerte. Y realmente los alemanes me sorprendieron mucho, porque me dijeron que no esperaban de alguien tan abierto como yo, que fuera tan fuerte, y que me atreviera a ser tan injusto con la gente. ¿Pero por qué, por qué, por qué? Quizás porque eres de fuera y eres gay. Esperaban de que tú estuvieras de acuerdo con una agenda a la que ellos te ponen, tú eres gay y eres extranjero, debes de estar de acuerdo con esta agenda. Justo esos fueron los argumentos. Me dijeron, como tú eres migrante y eres gay, y sabes lo difícil que es ser gay y migrante y pertenecer a varios subgrupos, esperábamos que fueras tolerante. Esperábamos que fueras empático con los niños blancos privilegiados que deciden poner sus manos ahí. Que yo entiendo la causa. Yo no creo en protestas pacíficas. Yo creo que una protesta debe de provocar y salir a marchar muy felices en Friday, this for future. Genera más una tensión en las noticias, pero no incomoda. Claro que pegar las manos en el piso incomoda, nos incomoda a todos. Me incomoda bastante al punto de que yo, podría yo también de repente soltar comentarios como el que hiciste y la gente se dice, pero ¿cómo? ¿Tú viste la puerta de Brandenburgo? Recientemente vi que pusiste una foto, ¿no? ¿Quedó muy dañada? ¿O se ve más bonito así? A ver, no sé, a mí también me chocó un poco que la forma de la protesta, como que todavía no la entiendo muy bien, porque me genera más rechazo a ese tipo de protesta que conexión, que empatía con lo que estamos. Entiendo el reclamo, me parece totalmente válido, pero me genera rechazo a la forma de hacerlo. Porque, a ver si, si tenés que reclamar con alguien, andá a reclamar a la persona a la que le tenés que reclamar. No sé si, desde mi punto de vista, hacer unas acciones así, genera eso, empatía con las personas, decir, entiendo tu reclamo y me sumo a lo que estás proponiendo, sino que es, no entiendo tu reclamo, no me importa, quiero llegar a mi casa, y vos estás pegado al piso. Eso es cierto, porque tú también piensas, ¿y a mí qué? ¿Qué tengo que ver con esto? Yo no decido en sí, ve y hazle esto a los que están en el Parlamento, a los que están en el Bundestag, pero se lo hacen a la gente. Yo lo que no sé si es, si además estas protestas van acompañadas de propuestas reales a las personas que corresponden a la propuesta. Van con propuestas reales, pero son propuestas... O sea, propuestas, digamos, presentar una nueva ley, no sé, o algo para que cambie realmente. Buena pregunta, ¿tú sabes algo? O sea, cuando hacen este tipo de protestas, ¿hay una propuesta que les están tratando de entregar, o que traten de pasar? Mira, es que además, para empezar, empezando con que en Alemania, no sé si lo sepa nuestra gente aquí nos acompaña, toda protesta es legítima en Alemania. O sea, existe el derecho, para empezar, uno de los derechos fundamentales de una persona alemana, es el derecho a desarrollarse como ser humano, como él lo decida, él o ella lo decida. Entonces, basándonos en eso, el segundo punto es que la libertad de expresión nos lleva al tercero, que es la libertad a protestarse. Entonces, es un derecho básico. Quiere decir, cada que hay una protesta, tienes el acompañamiento de policía, etcétera, etcétera, la tienen que registrar igual a la protesta, tienen que decir cuándo, a qué hora, cuánta gente. Bueno, cuánta gente nunca puedes realmente confirmar, porque siempre sabemos, aquí en Alemania a veces se vuelve menor, pero casi siempre se vuelve mayor. Pero sí, generalmente sí tienes que especificar, ¿por qué estás haciendo esta protesta? ¿Con qué fin? Porque además sabes a dónde vas a llegar, ¿no? O sea, ¿a quién te le vas a plantar y qué vas a decir? Y ese es mi problema, que realmente siempre me he puesto a pensar en esas críticas que me hicieron de, a ver, pero si tú ya llegaste, eres gay, estás tratando de apoyar a tanta gente desde otras trincheras, ¿cómo te atreves a juzgar? Y entonces yo dije, bueno, es que todos los que estamos aquí, yo ya no tengo por suerte la visa, ya tengo la nacionalidad, pero toda la gente que llegamos aquí como migrantes, y que dependemos de una visa, sabemos lo que es sufrir, estarnos aguantando ese tiempito, para poder ir después a la Ausland, que todos amamos con nuestro corazón seguramente, ¿verdad? De los que estamos enamorados, de ir una vez al año, cada dos años, y poner nuestra cara sufriendo, ahogándonos el nervio, el llanto, a mí ya me hicieron llorar, y decir, pues sí, extiéndame la visa, ¿no? Con tantos papeles que llevamos, con tantas justificaciones, con tantos documentos, tantas cosas a las que nos hemos tenido que atener, y que cumplir como migrantes, para poder permitirnos estar, adaptándonos a las leyes y normas, y a la vida diaria de aquí. Entonces, sí me parece ahí muy injusto, porque realmente, yo en ese tema en específico, no veo una libertad de expresión. Yo ahí veo un daño, y no veo la expresión, no me han dicho qué quieren. O sea, realmente, si han visto un video hace poquito, que está cursando, hay un tipo, que se está pegando la mano, y después de pegársela, avienta la botellita del pegamento, a la coladera. Entonces, díganme dónde está la conciencia, pero creo que… O la congruencia. Por eso, yo tengo mucho cuidado en esos temas, tanto política, como crítica social, y demás, porque siempre hay algo, y sabemos lo que ha sucedido también, en Alemania. Estamos aquí, en donde ha habido dos llamadas, a las masas de muchas personas, que mejor ni nombramos, ¿no? De Lord Voldemort, de Alemania, y realmente es eso. O sea, ¿cómo puede ser que nos dejemos llevar? Creo que aquí, yo lo que siempre digo es, vive aquí y ahora, pero sí, prepárate, lee, infórmate, y sé un poquito abierto. Ahí sí, yo soy muy abierto, mejor no me voy radical. Y ahora que mencionabas lo de las protestas, que es un derecho, que todos pueden hacerlo, siempre y cuando la registres, ¡ah, bah! Esta semana, escuché de que, bueno, había muchas protestas, las cuales fueron prohibidas, debido al conflicto. Bueno, es que no sé, si mencionar, porque es muy polémico, pero, si hubieron, baneos, y prohibiciones a protestas, que fueran, pro-Palestina. Si estamos en un país, donde se supone que es libre la expresión, y obviamente, una protesta que incite el odio, no, no es algo con lo que esté de acuerdo. Sin embargo, si es una pro, si es una protesta en pro de un Estado, que no es reconocido, ¿es correcto que sea prohibida, o es un acto de sesgo, que existe en el país? Está complicado. Yo siento que no soy la persona indicada, para responder esa pregunta, me desligo de responder, porque no, no tengo información respecto, la verdad que no. También escuché, y estuve viendo las noticias, de que en escuelas, prohibieron usar cualquier tipo de simbolismo, palestino, por ejemplo, en Berlín. Pero mira, creo que aquí el tema es, yo también me voy a deslindar del tema, para el cine, etcétera, etcétera, no lo voy a tocar, porque nos van a cancelar mañana los millennials, pero, creo que aquí el tema importante, Eduardo, y ese sí me es muy importante, y sí lo apoyo, es el tema de la seguridad. Yo trabajo en escuelas, o sea, parte de lo que me llevó ahorita a cambiar de rumbo, trabajar en el cine, etcétera, etcétera, es porque dedico parte de mi tiempo, como ponente de educación global, a mí me buquean algunas agencias, la UNESCO, la Iglesia Evangelista, muchos otros, para poder ir a escuelas, distintas edades, tomar, hacer un tema, y aplicarlo, también para el tema de inclusión, etcétera, etcétera. Y lo que yo sí veo, es que estos temas de seguridad, o sea, lo que nos lleva ahora a proteger, está sucediendo en Estados Unidos también, o sea, los miedos que están existiendo, y que está creciendo, sí me lleva mejor a pensarlo, o sea, gente mejor con un poquito más de cuidado, o sea, yo creo que aquí ya no tiene tanto que ver el tema de la discusión, o de la manifestación, o de la demo, sino, o la protesta, sino el tema de la seguridad, es un tema ahorita que está, lo estamos viendo, los últimos días ha habido muchos pleitos, muchos conflictos, incluso a nivel violencia física, no solo verbal, física en escuelas, en patios de escuela, y eso realmente es donde creo que ahí es donde nos toca tener mucho cuidado. Sí, o en el caso de que un video, de hecho se volvió viral, porque alguien es, uno de los chicos está abusando, creo que se había puesto una bandera de Palestina, el profesor le dijo que la guardara, él se rehusó, y eso empezó a causar una revuelta, en la escuela, de la cual incluso la policía tuvo que intervenir. Y que terminó en que este alumno, que tiene 16 años, golpeó en la cabeza al profesor, imagínense a qué nivel, nivel de inseguridad y violencia, un tema que ni siquiera es de este país, nos está llevando a este conflicto, entonces, como dice Manu, yo también me deslindo del tema per se, lo que me toca pensar nada más es eso, el ser libre, el ser respetuoso, el abrirnos, el saber y el tratar, pues lo que yo hago es fomentar siempre la equidad, la igualdad, respeto, la libre expresión, o sea, me toca a mí estar feliz aquí, decir, wow, qué bravo, y agradecer que hay lugares como este, en el que podemos decir, podemos hablar de todo, qué miedo, estamos en la dos manos y yo creo aquí en esa esquina, diciendo, ¿por qué tengo que hablar de esto? pero también qué padre que nos atrevemos, o sea, qué padre que te estés atreviendo a hablar de algo así, ¿no? O sea, sí se tiene que hablar. No, no los quiero incomodar, la verdad, solo quería poner ahí. A ver, lo que yo puedo aportar es algo que me sorprendió de acá, cuando llegué fue ver las mujeres con la burka, o con todo el cuerpo tapado, solamente los ojos, eso es algo que yo en Argentina no lo había visto, y que tal vez fue un error mío no informarme antes de venir, y llegué y vi eso y fue como, wow, me tengo que adaptar a, o sea, tengo que, no, tengo que entender de dónde vienen y por qué lo hacen, y eso es lo que me llamó mucho la atención y que me llevó a la reflexión, así mismo también, bueno, con toda la comunidad LGBTQ también es, creo que es importante eso, como no ir al choque con, no entiendo y, ay, no lo quiero saber y no, nada, sino que ir, prestar un segundito de atención, y entender, o sea, investigar y entender de dónde viene y por qué es así. Berlín te enseña a ser tolerante, siento yo, te aprendes mucho sobre cómo convivir con otros y también, por ejemplo, en México, y yo creo en Argentina también, y en toda Latinoamérica también, gente de la comunidad LGBTQ, mucho más cuando nosotros éramos adolescentes, era algo súper tabú, en el cual no interactuábamos mucho con gente de esa comunidad, o quizás sí, pero estaban dentro del clóset, ¿no? Bueno, igual de todo, creo que el tema de las redes sociales también hizo que eso se masifique y se haga mucho más público, y uno pueda mostrarse cómo es también al público, desde un lugar, tal vez, vos corregime acá, Diego, desde un lugar seguro, de que estoy en mi cuarto mostrando cómo soy, mostrando mis cosas, y que desde el otro lado haya una recepción, haya personas que vean el contenido que yo estoy produciendo, y que me muestre cómo soy, y que me están aceptando, y creo que eso viene ahora también, es más de las redes sociales. Sí, o sea, las redes sociales nos están ayudando mucho a abrir, ¿no? Y sobre todo la temática, la realidad, como decimos, llegamos al tema, la realidad quizás es otra, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, lo que hago es, me acepto muy bien como hombre, me amo como hombre, me gusta mucho apoyar el tema queer, por eso me gusta usar uñas, brillante, o sea, brillitos, etcétera, etcétera, lo mío es más que nada como un poquito lo provocar, el provocar un poco, porque sé que, por ejemplo, en México, sí me juzgan hoy mucho, y me llegan mucho hate, y me llegan incluso muchas amenazas muy feas, a ti te lo platicé hace poco, me llegan unos mensajes espantosos, de que me debo morir, etcétera, etcétera. ¿Por qué? ¿Solo por ser como tú eres? Por ser gay, pero sobre todo también por ser queer, y por apoyar tanto, me gusta mucho apoyar también el tema trans, ¿no? Entonces, mucha gente entonces cree, ah, es que claro, como ya se está poniendo uñas, ya se quiere volver mujer. No. Entonces, la tolerancia ahorita está en esa frontera, en la que la gente está aprendiendo mucho, pero también el contenido en redes es excesivo, y no siempre es el que realmente se atreve a hablar y dar la información completa, o sea, como que le dan una embarradita, creo yo, es mi personal punto de vista, entonces, el tema no se toca tan en serio, ¿sabes? A mí me ha tocado a veces, ahora en escuelas, ya es un tema que se está trabajando, ir y platicarles a los chicos y chicas en escuelas sobre diversidad, pero yo lo veo en mi propia familia, en mi propia sociedad, México a través de redes, no entienden por qué hago lo que hago, por qué aparezco aquí con ustedes como lo estoy haciendo, ¿saben? O sea, todavía no hay una 100% aceptación. Bueno, la última vez que nos vimos no estabas maquillado. Exacto, lo hago, no lo hago diario, me divierte mucho, me gusta, hoy combinó el outfit, o sea, se me hizo esto parte del show, estamos muy felices celebrando aquí en vivo, me pareció así padre, para mí es la forma de ponerme un smoking, para mí es como el glam de aparecer en un lugar y sentirme feliz y celebrarlo, mucha gente no termina de entender que como en Navidad ponemos arbolito, en Navidad los seres humanos también podemos decorarnos un poco para festejar a la vida, ese es mi punto de vista, el por qué lo hago yo, pero mucha gente no termina de entender dentro de este encierre moralista, sobre todo muy religioso todavía, en México por ejemplo, o sea, en Argentina sí están muy avanzados, eso sí lo sé, en el tema LGBTQ+, pero aquí en Alemania la verdad es que, como tú lo dices, yo sí me siento seguro, desde el día uno en que llegué, lamentablemente los últimos dos años, sí he tenido confrontaciones y agresiones, más que nada verbales, físicas, creo que no se atreven, con mis 130 kilos, y un 80 no se van a atrever, pero además de que pues ya ando, creo que se da también esta seguridad, se siente, pero sí me ha tocado ver agresiones, escuchar agresiones, y es molesto. ¿Por qué crees que sucedieron esas agresiones? ¿Por cómo te ves? ¿Por qué empiezas a usar más maquillaje, uñas o por qué? Yo lo generalizo, y lo hago muy corto y muy fácil, y siempre que explico ese tema, es muy sencillo, todo esto, el juzgar, la homofobia, el racismo, la discriminación, es miedo, es ignorancia, o sea, lo que no nos explican, lo que no terminamos de entender, nos lleva a no querer saber, a no querer aceptar, y eso es lo que nos causa un resentimiento, un miedo, un asco, un odio, y es lo que trae la violencia, o sea, yo siempre digo, por favor, educa, explica, abre a la mente, o sea, yo lo veo en las escuelas, hoy en día los niños que todavía llegan como a querer juzgarme, a sus 8 años, 9 años, obviamente viene de casa, entonces yo, mi tarea no, no voy a reeducar a tu hijo, pero le voy a dar una nueva semillita, voy a enseñarle, mira, soy una persona como tú y como yo, siempre digo, todos somos iguales, entonces a tu pregunta, es muy sencillo, siempre digo eso, simplemente es falta de educación, es ignorancia, yo por eso, la verdad es que no tengo ningún problema con la homofobia, y con la discriminación, y con el racismo, porque no me afecta, porque yo sé en ese momento, y siempre invito a la gente a pensar, mira, es gente ignorante, no te prendas, no te enojes, no sufras, sí que tristeza, pero no puedes cambiarlo, educa, no pelees, no luches, no quieras cambiar con golpes, y ahora con guerra, o sea, es eso, es que es justamente eso, si aprendiéramos a reeducar, y a educarnos, y a abrirnos, empezando por un tema tan sencillito, como la comunidad LGBTQ, nos iríamos a un tema también global, como la ideología y la patria. Sí, bueno, hace casi como dos años hicimos un video con Diego, para mi canal de YouTube, que estuvo muy lindo, hablamos sobre todos estos temas en ese video, y lo que me llamó mucho la atención fue la respuesta de gente, muy apoyando todo, y gente muy corta, que ponían tipo copy-paste mensajes de odio, que al día de hoy tuve que cancelar palabras de mi canal, por ese video, porque se iban por un lugar que la verdad que no estaba bueno, y que vos no sé si las viste, porque las vi todas yo, las respuestas que bloqueé, tal vez se me ocurre la pregunta, ¿qué le podrías decir a esa persona que no tiene las herramientas tal vez como vos, ahora para poder aceptar todo ese odio? ¿Qué le dirías a esa persona que recibe esos mensajes, digamos? Pues yo siempre leo esos comentarios, me gusta mucho, soy muy morboso además, y voy a llorista, entonces me gusta leer, me gusta saber, porque realmente también ahí nos damos cuenta, aquí hay muchos creadores de contenido también, y creo que todos los que crean, ustedes son los expertos, cada video que suben, trae atención, trae una reacción, entonces a mí sí se me hace muy interesante, y muy importante saber qué opina, porque también estamos sabiendo cuánta gente, y qué gente nos sigue, entonces realmente a mí sí se me hace importante siempre decirles gracias, a esas palabras de odio también siempre les digo, gracias, te deseo lo mejor, para mí de verdad siempre les pongo, te deseo lo mejor, mucha luz, mucho amor, mucha vida, suena realmente a que no me importa, claro que me importa, pero es como lo que yo he descubierto hoy en día en mi persona, o sea, a mí la verdad es que sí veo cuando me ven raro, me ven feo, etcétera, etcétera, o cosquille, ¿cómo se dice? Cuchichean, pero, creo que cuando estás tan seguro o segura, y realmente lo que haces, lo haces con tanto amor, estamos, repito, estamos aportando tanto a la sociedad, ya tan solo ustedes, o sea, la vida de nosotros, etcétera, etcétera, todos ustedes hacen contenidos para aportar tanto, yo a ustedes los admiro tanto y me siento tan honrado de estar aquí, porque ustedes hacen videos siempre con tanta información para los que quieren llegar, entonces siempre digo, guau, gente que se toma el tiempo con tanto amor para educarse, leer, poner cifras, hacer el video, editarlo, ponerlo, digo, guau, cuánta gente con, además detrás de un mimo, detrás de un avatar, que ni siquiera tiene un nombre ni una cara, y se atreve a decir algo, no lo tomo en serio, o sea, para mí esas personas, repito, no, no saben ni siquiera lo que están viendo y no saben consumirlo, es, las redes sociales, yo siempre digo hoy en día, mucha gente cree que soy dramátiquísimo y que he sufrido, si he sufrido, tengo una historia de vida muy interesante, con mucho drama, pero el día de hoy, repito, he aprendido tanto y creo que la gente se toma en cuenta lo que ve en redes, y creen que es tu 24 horas de día, ¿saben? Entonces no saben que estás poniendo, yo en mi caso sí pongo cosas muy negativas, pero le doy la vuelta, como el día de hoy, o sea, me gusta dejar una lección, lo he hecho gracias a ustedes, también en sus videos, platiqué cosas muy dramáticas, ¿no? Pero le dimos la vuelta, me gusta mucho voltearlo al humor, y al día de hoy al decir, guau, qué padre, estamos aquí, felices. Me parece que eso que comentas, se resume muy bien en un día de celebración, como lo llaman en Argentina, ¿cómo es que se llama en Argentina? Día de la… ¿Diversidad cultural? ¿Diversidad cultural? Diversidad cultural. Si celebramos más la diversidad cultural, seríamos más tolerantes, con gente de la comunidad LGTQ+. LGTQ+. 400 Z. El abecedario, completo. Y también con gente de otras religiones, o de otras creencias, o de otras afiliaciones políticas. Totalmente. Sí. Me ha dado a mí mucho gusto haber, bueno, tenido esta corta plática con ustedes, un poco picante un poco en algunos temas, pero me ha gustado la apertura en la que han tenido de hablarla. Bueno, Totonche estaba muy nervioso. No quiero comentar. Y también me da mucho gusto ver a la gente que está aquí en el público. La verdad, hacer el podcast es algo que me gusta mucho y que nos gusta invitar gente. Nos gusta encontrar historias que viven aquí en Alemania para también animar a la gente que tiene esa curiosidad de venir a vivir aquí, o la gente que se siente un poco perdida y que quiere escuchar un poco más de contexto cultural o de historias o de anécdotas, que se vivan desde acá, porque a veces escuchar, ya después de ciertos años de escuchar contenido con anécdotas de la gente de otros países, ya no se identifican contigo porque a veces quiere saber cómo se viven estas cosas desde este país. Y me ha dado un placer tenerlos acá. Totonche llegó. Y también un agradecimiento a Dan y a todos los que nos organizó del PodFest. Ay, mandarle un abrazo enorme a nuestro querido Benji. Aquí está tu asiento. Sí, ahí quedó. Yo, si me lo permite, sí tengo que decir, estos dos canales, o sea, Guten Tag Berlín, Guten Tag Alemania y Totonche para mí han sido, y creo que muchos en la comunidad hispana ya los conocen. Para mí fue un honor realmente estar con ustedes y como lo dices, o sea, ambos canales veo que suben desde cifras básicas, información para migrantes, cosas de leyes, pero también suben entrevistas con, que sí con el cocinero, pero que con un asesor financiero, con un bailarín, con un loco como yo. Entonces realmente es interesante tener plataformas, tener espacios como los de ustedes, o sea, yo lo digo hoy como invitado, pero también como el que los escucha y el que agradece este contenido. Entonces me parece importante que siga habiendo este tipo de contenidos. Ustedes en la charla, o sea, el día de hoy, si escuchan Guten Tag, así es. O sea, realmente es una plática que lleva a una guía que al parecer al principio es como de qué van a hablar y si se entienden, si saben, pero realmente hay una guía y es eso, llevarnos a que conozcan más de la persona y de la actualidad, no solo de mí, sino del Berlín en el que vivimos tres personas tan distintas en un mismo lugar y en tres universos diferentes. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a todos y también quiero invitarlos a los que nos están escuchando y también a los que están aquí presentes que se pueden suscribir al newsletter que tenemos es guten tag alemania.com diagonal email y ahí van a recibir ofertas de trabajo que me pongo a buscar yo de ofertas de trabajo en las cuales se requiere español o no se requiere alemán, o sea, en puro inglés, las busco y se las pongo ahí cada semana en un newsletter, así que pueden suscribirse. Gracias a todos, pueden seguirnos en nuestras redes sociales, pueden encontrar a Totonch en arroba Totonch en Instagram y en YouTube. Sí, en YouTube, subo videos casi todas las semanas y en Instagram también constantemente cosas. A Diego en arroba Diego Berlín, sobre todo Diego Cerratos en YouTube o en Facebook y Diego Berlín en Instagram. Entonces, si tienen preguntas sobre salud mental, sobre identidad, etcétera, etcétera, con todo gusto y con todo el amor siempre doy respuesta a esos temas. Excelente, y a nosotros nos pueden encontrar en gutentag.berlín en Instagram y también en YouTube como Gutentag Alemania. Suscríbanse, pongan un rating, un comentario, mientras más comentarios pongan, amor o hate, lo que sea, más ayudan a esta comunidad. Les doy gracias a todos los que están aquí presentes y que tengan todos un guten Tag y Auf Wiedersehen. Y gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Gracias.